Eo, ya no te deseo, eo, tan solo te veo, tan solo te deseo, eo Vives con tu vida, has sido tu, te has sido, te has sido, te has sido Que la vida se quedó, se quedó, se desvino, se quedaron, 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 se quedaron Sé que te conterás ahora, se te hizo mal, el tuyos son mal. Ya no te quiero, ya no te deseo, eh oh. Ya solo me veo, solo te deseo, eh oh. Ya te chnijmy w połudno troszkę jeszcze. Ok. Sigo sin tu mierda, soy yo sin tu mierda, soy yo ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mierda, soy yo ¿Y por qué no me dices la verdad? Mi soledad, siento mirada, sigo sin tu mierda Mi soledad, como te miras a ti, como te miras a ti Mi soledad, siento mirada, sigo sin tu mierda ¡Bravo! 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 ¡Bravo!